Muchas gracias por la presentación y la invitación. Quería agradecer a la Intef y a la... Ya lo vimos, la invitación para hablar aquí. No creo que sea la persona del IASC que más sepa sobre esto. Bueno, en el IASC trabajamos un grupo de... Yo formo parte del grupo de cosmología. Nosotros estudiamos el Fondo Cosmico-Microondas y bueno, somos un pequeño grupo que nos dedicamos a estudiar estas cosas. Bueno, pues creo que en las charlas de los días anteriores ya han visto distintas ramas de la astrofísica y creo que quizá empezando de lo más cercano, no sé, creo que los únicos empezaron con el Sol. Después han visto galaxias, creo también, ¿no? Probablemente estrellas. No sé si les han hablado de exoplanetas. Entonces hoy nos vamos a ir a hablar de algo un poquito más gran, más general, que es el estudio de la cosmología, ¿no? Entonces el título de mi charla es el estudio del origen, la evolución y la estructura del universo desde un Big Bang hasta nuestros días. Entonces me gustaría empezar hablando de... dando una definición de lo que es la cosmología. Como ustedes saben, la cosmología es una disciplina que se encarga del estudio del universo como un todo. Entonces se trata de una disciplina científica que intenta aplicar la ciencia para tratar de estudiar cuál fue el origen del universo, cuál ha sido su evolución y tratar de alguna forma de predecir cuál es su evolución futura. Entonces, de esto es de lo que voy a hablar hoy. Entonces voy a empezar hablando de... dando un repaso breve de una revisión histórica de algunos modelos cosmológicos desde tiempos antiguos hasta la actualidad para dar una idea de cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, cómo el hombre ha percibido el cosmos. Y después voy a hablar de cuestiones fundamentales relacionadas con nuestro conocimiento del universo actualmente. Voy a hablar de cuál es la composición del universo. Voy a explicar algo muy importante que es lo que se denomina el principio cosmológico. Y después voy a hablar del modelo cosmológico del Big Bang que es el modelo actual más aceptado para explicar el universo. Voy a hablar de la expansión del universo y lo que se denomina el fondo cósmico de microondas que es, como decía antes, lo que nosotros estudiamos en nuestro grupo en el IAC. Y voy a terminar hablando de algunas... podríamos llamar deficiencias o cuestiones que quedan por resolver que no entendemos muy bien dentro del marco del modelo cosmológico actual que es la materia oscura, que es la energía oscura. Y finalmente voy a hablarles de lo que es la inflación que es una etapa de expansión acelerada del universo primordial justo después que ocurrió, en teoría, no sé muy bien cómo ocurrió o cuáles son sus características, pero existen modelos que predicen que ocurrió esta etapa, que es lo que se denomina inflación en el universo temprano, justo después del Big Bang. Entonces, uno de los modelos cosmológicos más antiguos que existen es la concepción de Anaxágoras, esto data del siglo V a.C., un filósofo griego que pensaba que evidentemente estos primeros modelos eran modelos muy básicos del entendimiento del cosmos, del universo que se tenía en aquel momento. Y bueno, en este modelo se consideraba que el estado inicial del cosmos era una mezcla de todos sus componentes y en un momento determinado en un instante determinado fueron separados para dar lugar a la estructura que conocemos, que vemos en el universo actual. En el siglo, también en el mismo siglo, en el siglo V a.C., Leucipo de Mileto y Demócrito, otros dos filósofos griegos, introdujeron por primera vez el concepto de átomo. O sea, pensaban que la materia estaba formada por unidades de tamaño infinitesimal e indivisibles y proponían que toda la estructura que observamos en el universo está formada por estas unidades llamadas átomos y están situadas dentro de un vacío, o sea, el espacio entre los átomos es un espacio vacío, y este vacío creían que era infinito. En el siglo IV a.C., Aristóteles introdujo el modelo geocéntrico, como ustedes saben, proponía que la Tierra ocupaba el centro del universo y los planetas se movían alrededor de lo que se denominaban esferas celestes y consideraba que el universo era finito y estático y, como muchos de ustedes saben, Aristóteles introdujo que toda la materia se componía o se dividía en estos cuatro elementos que eran fuego, aire, tierra y agua, y también introdujo el concepto de éter, que es el vacío. Algo que no se sabía muy bien lo que era, pero se consideraba que el éter era el vacío que rellenaba el espacio restante del universo. En el siglo III a.C., el modelo asociado con los filósofos de la corriente llamada estoicista consideraba que el universo era finito y estaba rodeado por un vacío de tamaño infinito y consideraba que el universo no era algo inmóvil, sino que estaba en un constante estado de cambio, de evolución y de movimiento. El primer filósofo, en el siglo III a.C., fue Aristarco de Samos, fue el primero que sugirió por primera vez la idea de que la Tierra no sería el centro del universo, sino que era el Sol el que sería el centro del universo, y la Tierra rotaría alrededor del Sol en un periodo correspondiente a un tiempo de un año y también daba vueltas alrededor de... fue el primero que propuso que la Tierra se encontraba dando vueltas alrededor de sí, diariamente, y alrededor del Sol en periodos de duración de un año. Pero bueno, en el siglo III a.C., como les digo, ya fue la primera vez que esta gente se propuso que el Sol debía ser el centro del universo, pero bueno, este modelo no tuvo mucha vigencia, no le hicieron mucho caso. Y en el siglo II a.C., Ptolomeo retomó el modelo geocéntrico y retomó las ideas iniciales de Aristóteles, o sea que efectivamente él volvió a proponer que la Tierra era el centro del universo y que los planetas rotaban alrededor de la Tierra, lo que ocurría es que ya en ese momento se observaba que los planetas tenían un movimiento un poco extraño, o sea, si nosotros cuando observamos el movimiento de un planeta en el cielo, vemos que respecto a la Tierra, o sea, nosotros estamos en la Tierra observando un planeta, llega un momento en que el planeta retrocede, ¿no? Eso es por el movimiento relativo, la Tierra y los planetas están todos dando vueltas alrededor del Sol, entonces simplemente por ese movimiento relativo que todos estamos dando vueltas alrededor del Sol, por eso ocurre que llega un determinado momento en el que vemos que el planeta se está moviendo, si seguimos el movimiento a través de varios días, ¿no?, a lo largo de un año, el movimiento de un planeta en el cielo, se ve que el planeta se va moviendo y llega un momento que el planeta retrocede. Eso ocurre porque el ciclo de rotación de la Tierra, el periodo de rotación de la Tierra alrededor del Sol es más rápido que el de un planeta externo, entonces cuando la Tierra adelanta el planeta, ocurre que vemos el planeta retroceder. Entonces, eso no se entendía muy bien si realmente la Tierra era el centro del Universo, entonces por eso, para explicar este fenómeno, o sea, la gente se resistía a aceptar que no fuera la Tierra el centro del Universo, sino que fuera el Universo conocido en aquel momento, sino que fuera el Sol. Entonces, por eso, Ptolomeo, para explicar este movimiento peculiar de los planetas, introdujo el concepto de epiciclo. Entonces, eso lo que proponía es que la Tierra es el centro del Universo, los planetas se están moviendo alrededor de la Tierra, pero en órbitas más o menos circulares, pero también tenían unas pequeñas órbitas alrededor de estas órbitas más grandes. Entonces, estas órbitas pequeñas es lo que se denominaba en epiciclo, y mediante ese modelo trataba de explicar este movimiento extraño de los planetas. Entonces, probablemente este modelo geocéntrico ha sido, en términos de vigencia temporal, ha sido uno de los modelos que más éxito tuvo a lo largo de la humanidad, porque estuvo vigente hasta durante toda la Edad Media, desde el siglo III a.C., era un modelo aceptado, hasta que llegó a Copérnico en el siglo XVI, y en 1943 publicó este libro sobre las órbitas de los objetos celestes, en la traducción de esta obra de Nicolás Copérnico. Él recuperó la idea inicial de Aristarco, y estuvo mucho tiempo, unos 20 años, haciendo cálculos, para realmente demostrar que el Sol era el centro del sistema solar, y no la Tierra, sin necesidad de incluir esos epiciclos que había propuesto Ptolomé. Entonces, esto dio lugar a lo que se denomina el principio copernicano, que establece que la Tierra no ocupa un lugar preferencial en el Universo, sino simplemente el Sol, el centro del sistema solar y del Universo, y esto dio lugar a establecer que los objetos celestes obedecen, las mismas están gobernadas por las mismas leyes físicas que gobiernan en la Tierra. Eso es lo que se denomina, lo que se conoce como el principio copernicano. Entonces, en ese momento podemos decir que la cosmología pasó de ser una disciplina, una rama de la metafísica, una disciplina meramente especulativa, especuladora, para constituirse como una disciplina científica. Y en el año 1984, Giordano Bruno fue el primero a sugerir que ni siquiera el Sol no era el centro del Universo, sino que era una estrella entre muchas otras que poblaban el Universo. O sea, esta afirmación fue considerada una herejía por la Inquisición, y bueno, Giordano Bruno se mantuvo firme en esa afirmación, de que realmente el Sol era una estrella entre muchas otras, y ni siquiera ocupaba el centro del Universo ni nada por el estilo, y por eso fue condenado a muerte y ejecutado quemado vivo en el año 1600. En el año 1605, Johannes Kepler introdujo algunos refinamientos en el modelo heliocéntrico de Copérmico, introdujo que, propuso que los planetas se movían en órbitas elípticas y no en órbitas circulares, y esta propuesta, esta afirmación, está basada en observaciones realizadas por Galileo en la misma época. Perdón. En el siglo XVII, Newton, bueno, Newton, como ustedes saben, es el padre de la física moderna, que él estudió sobre todo en las leyes de Newton, que tienen que ver con cómo se comporta la gravedad, pero también en su libro, Los principios de los fundamentos matemáticos, en 1687, también habló un poco de las propiedades generales del Universo, y bueno, Newton decía, consideraba que el Universo era estático, infinito, y que la materia estaba uniformemente distribuida en el Universo, y que se encontraba en equilibrio gravitacional, aunque en un equilibrio que era un equilibrio inestable. En el siglo XVIII, varios pensadores y científicos inclujeron lo que se denominaba el Universo jerárquico, que lo que proponía es que la materia y la estructura del Universo se agrupan de manera jerárquica, y esto, bueno, más o menos está de acuerdo con la realidad, ¿no? porque las estructuras del Universo, las estrellas, se agrupan en galaxias, en estructuras más grandes, las galaxias se agrupan en estructuras de galaxias, de lo que llamamos cúmulos de galaxias, y a su vez los cúmulos de galaxias se agrupan, las agrupaciones de galaxias, que es lo que se denominan los cúmulos de galaxias, se agrupan en estructuras más mayores, que es lo que denominamos los supercúmulos de galaxias, o sea, eso es lo que conocemos, sobre cómo se estructura la materia en el Universo actual, y esto es más o menos lo que proponía esta gente, o sea, es un modelo jerárquico de cómo se estructura, cómo se organiza la materia en el Universo. En el siglo XX, principios del siglo XX, 1915, Einstein propuso su teoría de la Relatividad General, y bueno, de eso hablaré posteriormente un poquito más en detalle, pero las soluciones de las ecuaciones de la Relatividad General, en combinación con el principio cosmológico, de lo que hablaré posteriormente, daban lugar a un Universo dinámico, o sea, de manera natural, se desprendía de la Relatividad General de Newton que el Universo debería estar en expansión. Pero a Einstein no le gustaba esta idea, él, de manera un poco, quizá, prejuiciosa, él prefería un Universo estático, él creía que el Universo debía ser estático, no debería estar en expansión, y como eso era incompatible con lo que se penetría de las ecuaciones de la Relatividad General, para forzar a tener un Universo estático que no estuviera en expansión, introdujo lo que se denomina la constante cosmológica. Es una constante que introdujo a Dock en sus ecuaciones para tratar de forzar que el Universo fuera estático y evitar que el Universo se expandiera. Posteriormente, en 1927, estos años después, Edwin Hubble descubrió, observacionalmente, que efectivamente el Universo estaba en expansión, y por eso, en 1930, Einstein tuvo que retractarse y reconoció que la introducción de la constante cosmológica había sido el mayor error de su vida. Pues bien, posteriormente, a mediados del siglo pasado, en 1948, a mediados del siglo XX, había dos modelos cosmológicos predominantes. Uno era lo que se denominaba el modelo de estado estacionario, cuyos padres eran Fred Hoyle, Thomas Gold y Herman Bondi, estos tres científicos muy conocidos que aparecen en esta fotografía, y ellos proponían que sí, que el Universo, ya en ese momento se conocía que el Universo está en expansión, pero proponían que el Universo tenía una densidad constante gracias a... Claro, si el Universo está en expansión, en teoría, si no hay creación de materia, su densidad debería disminuir, porque está aumentando su volumen, si tuviéramos la misma materia, la densidad debería disminuir. Entonces, ellos creían que el Universo había tenido una densidad constante, y para poder explicar, hacer esto compatible con el hecho de que el Universo está expandiendo, pues introdujeron que de alguna forma se debería estar creando materia de manera espontánea en el Universo. O sea, eso era algo un poco difícil de explicar, ellos no tenían una explicación clara cómo se podía estar generando, de manera un poco espontánea, materia en el Universo, entonces... Pero bueno, ellos creían firmemente en este modelo, que realmente, de alguna forma, se debía estar creando esta materia de manera espontánea para mantener una densidad constante del Universo. El otro modelo es el modelo actual, el modelo del Big Bang, y bueno, este modelo proponía que el Universo se originó en una singularidad, que es un punto infinitesimalmente pequeño y denso, hace unos 14.000 millones de años, y que desde entonces se encuentra en expansión continua. La idea original de que el Universo debía estar en expansión se debe a Alexander Friedman, que era un científico ruso, soviético, y propuso este modelo en 1922. En ese momento no tuvo mucha repercusión, esa idea original en la comunidad científica, hasta que Georges Lemaitre es probablemente quien debemos considerar que fue el primero que hizo un desarrollo teórico para explicar que el Universo podría estar en expansión, y este modelo de desarrollo de Georges Lemaitre, que era un cura, como se ve en esta imagen, fue del año 1927. Este modelo fue consolidado después, gracias a dos descubrimientos muy importantes, uno de ellos fue la expansión del Universo, por ejemplo, Hubble en el año 1929, y el descubrimiento de lo que denominamos el fondo cósmico de microondas por dos científicos americanos, por Arno Penzias y Robert Wilson en el año 1964. O sea, que estos dos descubrimientos fueron fundamentales para consolidar el modelo del Big Bang como modelo cosmológico predominante, y tumbaron el modelo del estado estacionario, que no era compatible con esas observaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues, posteriormente ha habido algunos otros modelos compatibles con todos ellos, ya a partir de la mitad del siglo XX, gracias al descubrimiento de la expansión del Universo en el año 1927 y del fondo cósmico de microondas en 1964, ya el modelo cosmológico del Big Bang se constituyó como el modelo predominante, pero, bueno, estos modelos que muestro aquí son compatibles, son como, digamos, extensiones al modelo cosmológico del Big Bang, y uno de ellos es lo que denominamos el Universo oscilante, y esto lo que propone es que existen unos ciclos periódicos y el Universo surgió en un Big Bang, y después de una determinada expansión, que el Universo empieza a contraerse, terminará en lo que se denomina un Big Crunch, lo vamos a llamar un gran colapso, ¿no? Después sucederá otro Big Bang, y así sucesivamente el Universo se volverá a expandir, se volverá a colapsar en otro Big Crunch, y así de manera infinita. O sea, eso es lo que se denomina el Universo oscilante. Esto surgía de manera natural de las ecuaciones de la Relatividad General, con un elemento físico, que es lo que de una manera está asociado, la curvatura del Universo, que está asociado con la geometría del Universo, pues bien, si el Universo tuviera una curvatura positiva, pues este modelo surgía de manera natural de las ecuaciones de la Relatividad General de Einstein. En los años 80 se propuso lo que se denomina el Universo inflacionario, y también, como digo, esto es compatible con el modelo cosmológico del Big Bang, pero lo que proponía este modelo, que justo después del Big Bang, ocurrió una expansión muy acelerada, exponencial del Universo, que es lo que se denomina la inflación. O sea, el Universo se infló en un factor enorme, muy rápidamente, y eso es lo que se denomina la inflación. Y este modelo fue propuesto a principios de los años 80, sobre todo por Alan Goof, un científico cosmólogo americano, y André Binde, un científico ruso que trabaja en Estados Unidos. Y esta propuesta de la inflación estaba motivada para explicar algunas deficiencias, algunos problemas, unas cuestiones que no se entendían asociadas con el modelo del Big Bang. También existe ese desarrollo de lo que se denomina la teoría del multiverso, que lo que propone es que existen múltiples, no sé de cuántos, universos, y nosotros vivimos en un universo que probablemente es el Big Bang, el origen de nuestro universo actual, tuvo lugar en un universo diferente. Muchas de estas teorías, sobre todo las teorías del... Bueno, actualmente, probablemente si me da tiempo al final de la charla, les mostraré que fenómenos como de este, desde lo que hablé antes de la inflación, pueden ser, hay herramientas actuales que nos permitirían eventualmente obtener una comprobación observacional de que realmente ocurrió la inflación, pero yo considero que estas teorías del multiverso actualmente las debemos considerar como puramente especulativas, en el sentido de que no, de momento no tenemos las... El ser humano no es capaz de concebir herramientas observacionales para poder, o sea, pruebas observacionales para poder verificar que esas teorías son ciertas. O sea, desde ese punto de vista, deben ser consideradas teorías solo especulativas. Pues bien, ¿cuáles son las características generales del universo tal y como lo conocemos hoy en día? Pues probablemente debemos decir que las tres características principales son que el universo es muy grande, no sabemos cuánto, vimos un universo que es homogéneo, la materia está más o menos homogéneamente distribuida en el universo y vivimos en un universo que está en espanso. O sea, eso podemos decir que son las tres características fundamentales del universo tal y como lo entendemos actualmente. Entonces, voy a hablar un poco sobre estas tres características y esto es una imagen de la Vía Láctea tomada desde el Observatorio de los Muchachos por Daniel López, que es un astrofotógrafo muy conocido, tiene su nombre. ¿Estuvieron con él? Ahí está. No, vale. Pues tiene el sitio web del cielo de Canarias. Entonces, bueno, en esta foto, es una foto muy bonita, donde se ve el cielo estrellado y toda esta zona de aquí es la emisión en el óptico de la Vía Láctea. Y bueno, pues esto es lo que vemos en una noche clara, en múltiples estrellas. Y en la Vía Láctea se calcula actualmente que existen del orden de unos 300.000 millones de estrellas. Y en el universo conocido, en el universo visible, si se hace una extrapolación, una estimación un poco grosera, podemos calcular que hay del orden de un billón de galaxias, o sea, un millón de millones de galaxias. Esas son cantidades enormes. O sea, que podemos efectivamente afirmar que vivimos un universo muy grande. Cuando hacemos una imagen un poquito más profunda de regiones del cielo, podemos observar una imagen como esta. Esta es la galaxia de Andrómeda, que está situada a una distancia de unos 2.500.000 años luz, es decir, la luz que estamos... Es la galaxia más cercana a la Vía Láctea. De hecho, las dos se están aproximando. Es el momento en el que la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda se fundirán, colisionarán. Pues esta luz que estamos observando en esta fotografía de la galaxia de Andrómeda ha tardado 2.500.000 en llegar hasta nosotros. O sea, esto lo que significa que está situada en unos 2.500.000 años luz. Y tiene un tamaño, más o menos, este tamaño de Andrómeda de lado a lado, la galaxia de Andrómeda también conocida como M31, subtiende unos 3 grados en el cielo, o sea, es un poquito considerablemente mayor que la Luna. Y este tamaño corresponde a unos... a unos... 200.000 años luz. O sea que... O sea que la luz tarda unos 200.000 años, tardaría un fotón en atravesar la galaxia de Andrómeda. Son distancias enormes. Si nos vamos un poco más lejos, a una distancia de unos 37 millones de años luz, tenemos galaxias como esta, imaginen, muy bonita. Esta es la galaxia del Remolino, M51. Si nos vamos un poco más lejos, ¿Eso también se le llama Whirlpool? Bueno, Whirlpool es un Remolino en inglés. Como la marca de la grabadora, ¿no? Porque es un Remolino. A vuelta. Por eso se llama Remolino, ¿no? Porque parece que está en una galaxia espiral que está rotando, ¿no? Entonces cuando la vemos parece un Remolino, por eso se llama galaxia del Remolino o Whirlpool en inglés. Esto es una imagen de lo que se denomina el Hubble Ultra Deep Field, que es uno de los campos más profundos una de las imágenes más profundas del universo que se han tomado y en esta imagen se ven algunas estrellas un poquito más cercanas y algunas galaxias como esto son una galaxia elíptica. Todas estas estructuras enevolucadas que se ven por aquí son galaxias elípticas y algunas de esas galaxias están separadas del orden de un millón de años luz entre ellas y digo que es una de las imágenes más profundas que se ha tomado el universo porque de los objetos más lejanos que se pueden ver en esta imagen están a una distancia de 13.000 millones de años luz. El universo tiene unos 13.800 millones de años luz y estas, como digo, los fotones más lejanos de las estructuras más lejanas que se ven en esta imagen están a una distancia de 13 millones de años luz. Eso significa que los fotones que estamos recibiendo en esta imagen han tardado 13.000 millones de años en llegar hasta nosotros. El universo tiene 13.800 millones de años y eso significa que cuando fueron emitidos el universo tenía solo 800 millones de años. Es decir, tenía un 5% de la edad del universo actual. O sea, que es realmente impresionante que podemos estar detectando que el ser humano sea capaz de detectar fotones que han estado atravesando el universo durante toda su evolución y que fueron emitidos solo cuando el universo tenía un 5% de la edad actual. O sea, que si el universo tuviera 100 años la vida de una persona pues fueron emitidos cuando el universo tenía solo 5 años. O sea, esto es algo desde mi punto de vista verdaderamente extraordinario. Bien, pues si nos vamos a todavía estructuras un poquito mayores hay telescopios que se dedican a obtener imágenes del universo imágenes de la estructura del universo como esta o sea, esto es una imagen que corresponde a datos reales hasta una distancia de redshift 0,14. O sea, un redshift es también una medida de distancia con la que los astrofísicos estamos más familiarizados. La imagen anterior correspondía a redshift a redshift 8 o sea, que los 13.000 millones de años luz corresponde a este z minúscula sería un redshift igual a 8 pues esta imagen se extiende desde el universo local o sea, nosotros estaríamos aquí hasta redshift 0,14 o sea, una imagen de un universo un poco más cercano y como les decía estos son datos reales y lo que se muestra en la imagen es la distribución de galaxias entonces en estos puntos más brillantes que se ven en algunas zonas de la imagen corresponde a lo que se denomina cúmulos de galaxias que son agrupaciones de galaxias y estos cúmulos de galaxias están conectados por estructuras que es lo que se denomina filamentos que es una estructura un poquito más difusa también formada por galaxias pero distribuida de manera un poquillo más difusa o sea, esto es más o menos una representación de cómo se organiza cómo se estructura la materia en el universo actual cómo se distribuyen las galaxias y es lo que denominamos es una representación de lo que denominamos como la estructura a gran escala del universo sabemos que está formada por lo que denominamos vacíos que son no realmente vacíos sino son estructuras subdensas donde no hay tantas estas zonas oscuras de la imagen que son zonas donde no hay mucha galaxia y estructuras filamentosas y cúmulos de galaxias en las zonas más rojas que denotan zonas donde hay una concentración de galaxias mayor pues en relación con esto lo que establece el principio cosmológico de esto ya hablé anteriormente es que en grandes escalas el universo es homogéneo e isótropo homogéneo significa que es igual en cualquier punto e isótropo significa que en promedio es igual en cualquier dirección o sea que en cualquier dirección que observemos observamos aproximadamente en promedio observamos aproximadamente lo mismo o sea es evidente que en escalas pequeñas estas dos características no se cumplen porque tenemos estrellas tenemos galaxias y tenemos cúmulos de galaxias o sea que en escalas pequeñas el universo no es homogéneo esto es otra otra forma de medir distancias que utilizamos en nuestro físico lo que se denomina megaparsec un megaparsec aproximadamente 10 o 22 metros o sea una cantidad muy grande pues en escalas pequeñas hay más números de un orden de unos 30 megaparsec como les digo pues el universo efectivamente no está distribuido de manera uniforme porque hay galaxias como los de galaxias etcétera pero a medida que nos vamos a escalas más grandes escalas por encima de lo que denominamos unos 300 megaparsec los 300 megaparsecs aproximadamente corresponde a la mitad del tamaño de esta figura pues la materia efectivamente está distribuida de manera más o menos isotropa y homogénea o sea que cuando tomamos esto es una imagen del universo local pues cuando tomamos si fuéramos capaces de tomar imágenes similares a esta pero esta es una imagen que está centrada alrededor de nosotros alrededor del universo local pero si fuéramos capaces de tomar imágenes similares a esta en otros regiones del universo observaríamos en promedio más o menos lo mismo una misma densidad de materia y más o menos una misma distribución observamos que las galaxias están más o menos distribuidas de igual manera o sea que por eso decimos que en grandes escalas en escalas muy grandes por encima de 300 megaparsec el universo es homogéneo e isotropo y esto es lo que se denomina el principio cosmológico que es un principio muy importante en la cosmología y en nuestro entendimiento del universo actual pues bien antes les hablé un poco de la expansión del universo les decía que el hecho de que el universo está en expansión es algo que se deduce de manera natural de las ecuaciones de Einstein de la relatividad general y que Fridman perdón Alexander Fridman fue el primero en proponer este modelo y que George Lemaitre en el año 1927 fue el primero que hizo un desarrollo teórico para demostrar que el universo efectivamente podría estar en expansión que es lo que significa que todo el universo se está expandiendo como se representa en esta figura y las galaxias que fueron parte del universo se están progresivamente alejando cada vez más las primeras comprobaciones observacionales de esto incluso antes de Edwin Hubble este señor de aquí Besto Slipher que era un astrónomo un astrónomo americano nacido en 1875 fue el primero que utilizó lo que se denomina el redshift el desplazamiento al rojo para poder medir velocidades y poner de distancia como vamos a ver posteriormente lo que es el efecto Doppler probablemente algunos de ustedes muchos de ustedes lo conocerán está representado en esta figura y esencialmente esto de aquí representa una onda que es una onda asociada a una radiación electromagnética a la luz ¿de acuerdo? que se está propagando por el universo entonces ocurre que cuando tenemos una galaxia que está emitiendo luz está emitiendo una onda de esta forma cuando la galaxia se está alejando respecto a la Tierra lo que ocurre es que la onda se hace se expande lo que ocurre es que lo que denominamos la longitud de onda que es la distancia entre los picos sucesivos se hace mayor y por el contrario cuando tenemos que la galaxia se está acercando hacia la Tierra la longitud de onda la onda se comprime eso es algo parecido al ejemplo típico que se pone cuando además que ocurre el efecto Doppler no solo con la luz con la radiación electromagnética en general sino también con el sonido y entonces por eso cuando tenemos una ambulancia que se está acercando hacia nosotros cuando se acercan hacia nosotros y cuando se alejan oímos el sonido de manera diferente eso ocurre porque las ondas del sonido cuando la ambulancia se está acercando se comprimen y cuando las ondas del sonido se comprimen oímos sonidos más agudos y cuando las ondas de sonido se expanden oímos sonidos más graves y por eso el sonido de la ambulancia cuando se acerca se aleja es diferente por eso con la luz ocurre lo mismo entonces Vesto Slipher fue el primero que utilizó la medida de la longitud de onda para poder determinar si una galaxia si un objeto celeste se está acercando hacia nosotros o se está alejando o sea que esto fue un hito en la historia de la astronomía porque por primera vez se propuso utilizar este efecto para poder medir velocidades de objetos son velocidades a lo largo de la línea de visión si nosotros estamos aquí tenemos una galaxia y se está moviendo transversalmente de ninguna forma se produce este efecto tienen que ser movimientos a lo largo de la línea de visión pero bueno eso proporcionó una manera de medir velocidades lo que denominamos en nuestra física velocidades radiales que significa velocidades a lo largo de la línea de visión pues Vestor Slipher hizo algunas medidas de desplazamientos al rojo de Redshift para medir velocidades de unas 11 o 12 galaxias y se dio cuenta que de las 12 galaxias que midió 11 se estaban alejando de nosotros o sea había medido desplazamientos al rojo que indicaban que de las 12 galaxias que observó 11 se estaban alejando respecto a nosotros y solo una que era la galaxia de Andrómeda presentaba un acortamiento de la longitud donde lo que significa que la galaxia se está acercando o sea de hecho el universo local como les dije antes Andrómeda y la Bieláctea se están aproximando llega un momento en el que se fusionen pero todas las demás las otras galaxias que observó se dio cuenta de que todas se estaban alejando o sea eso de 12 galaxias que hay 11 que se están alejando pues estadísticamente como decimos en física o en matemáticas es estadísticamente significativo o sea si tenemos no debía ocurrir por casualidad entonces Edwin Hubble extendió los estudios iniciales de Slipher observando un número de galaxias mayor y se dio cuenta de que todas las galaxias que observó salvo la galaxia de Andrómeda todas se estaban alejando de nosotros o sea que eso fue la primera supuso la primera evidencia observacional de que el universo estaba en expansión o sea porque miremos la galaxia que miremos él observaba que todas las galaxias estaban alejando de nosotros o sea que eso se dio cuenta de que eso era una evidencia de que efectivamente el universo está en expansión porque si realmente nos fijamos en esta figura si vivimos sin necesidad de que nosotros ocupemos un lugar preferencial del universo no tenemos por qué ser el centro del universo cualquier lugar del universo en el que nos coloquemos si efectivamente vivimos un universo en expansión en cualquiera de estas galaxias que nos coloquemos veremos que todas las demás galaxias están alejando de nosotros o sea que eso si necesidad de que nosotros ocupemos un lugar preferencial del universo realmente si vivimos un universo en expansión deberíamos observar esto o sea que este señor Edwin Hubble en el año 1929 publicó sus resultados y fue el primero bueno por eso se le reconoce como el primero que propuso bueno no que propuso que confirmó observacionalmente que el universo estaba en expansión y propuso lo que se denomina la ley de Hubble que lo que establece es que la velocidad de recesión de las galaxias es proporcionada a la distancia a la que se encuentren o sea que además de darse cuenta de que todas se alejaban también a partir de la medida de las velocidades peculiares de recesión de todas estas galaxias se dio cuenta que cuanto más lejos estuvieran de nosotros más rápida era la velocidad de recesión eso es lo que se conoce como la ley de Hubble que establece que está representada por esta cuestión de aquí y representada en esta figura o sea esta es una figura extraída del artículo original de Hubble donde en el eje horizontal se representan distancias y en el eje vertical se representan velocidades de recesión cada punto individual que se observa en esta figura corresponde a una galaxia específica y como se ve cuantos más lejos estén las galaxias mayor será su velocidad de recesión esta recta sólida de aquí es lo que conocemos como un ajuste lineal de una ley de proporcionalidad o sea que si efectivamente como se representa en esta ocasión las velocidades son linealmente proporcionales a la distancia estos puntos deben estar descritos por esta esta recta y lo que conocemos como la pendiente de esta recta es lo que es precisamente la constante de proporcionalidad que es lo que denominamos la constante de Hubble él mediante estas medidas se dio cuenta de que midió un valor inicial para la constante de Hubble de 464 kilómetros por segundo dividido por megaparsec y en ese momento bueno no voy a entrar a explicar por qué pero la inversa de la constante de Hubble nos da aproximadamente la edad del universo ¿de acuerdo? entonces para este valor de la constante de Hubble si tomamos el inverso 1 dividido entre 464 y pasamos a las unidades correspondientes eso nos da un valor de unos 2.000 millones de años efectivamente o sea la velocidad de recesión a lo largo de la línea de visión la velocidad radial y efectivamente o sea que lo que se dio cuenta es que esta es la distancia a la que está una galaxia de nosotros y está lo que se denomina la velocidad de recesión entonces lo que se dio cuenta es que cuanto más lejos esté esa galaxia de nosotros mayor es la velocidad de recesión eso es lo que es la ley de Hubble y como decía la inversa de esta h es aproximadamente la edad del universo entonces para este valor que determinó Hubble en 464 se deducía una edad del universo de unos 2.000 millones de años y ya en ese momento se conocía que la edad de la Tierra como que es el valor considerado real actualmente es de unos 4.000 millones de años entonces claro el universo no podía tener 2.000 millones de años cuando la edad de la Tierra es de unos 4.000 millones de años entonces debido a esta pequeña incongruencia la ley de Hubble inicialmente fue recibida con cierto escepticismo pero bueno posteriormente ya en la actualidad se fueron refinando las medidas las medidas de Hubble contenían algunos errores experimentales o sea que si pusiéramos aquí la barra de error de esta cantidad sería una barra de error bastante considerable y rápidamente después de los años 30-40 ya se hicieron refinamientos sobre esta medida y se obtenían valores de la edad del universo más compatibles y mayores que la edad de la Tierra ¿de acuerdo? y en la actualidad el valor aceptado de la constante de Hubble es este que indicamos aquí que corresponde a la edad del universo que estimamos actualmente que es como decía antes unos 13.800 millones de años pues el descubrimiento de que el universo estaba en expansión dio lugar de manera natural la idea de que si vivimos un universo en expansión si extrapolamos hacia atrás surge de manera natural la idea de que en algún momento toda la materia se vio encontrar contraída en un punto muy pequeño o sea que de manera natural a partir del descubrimiento de la expansión del universo surgió la teoría del Big Bang como decía antes fue propuesta por primera vez por George Lemaitre en el año 1927 y también en el año 1946 este científico George Gamow también propuso el modelo del Big Bang para explicar en este caso lo que se conocía como la nucleosíntesis primordial de elementos del universo esto lo que significa es que para inicialmente el universo justo después del Big Bang existía solo hidrógeno y para dar lugar a la formación de elementos más pesados en particular el litio y el helio se requerían para poder formar litio y helio a partir de átomos de hidrógeno se requerían energías de enlace para poder formar estos átomos más pesados que requerían temperaturas del orden de unos 10 elevado a 9 10 elevado a 10 grados Kelvin son temperaturas enormes y entonces esto dio lugar a la idea de que en el universo primordial para que en el universo inicial para que se pudieran haber formado estos elementos tan pesados como les digo se requerían estas temperaturas tan altas pues daba lugar a inferir que el universo primordial debía haber sido efectivamente un universo muy caliente y muy denso y eso y a partir de ahí surgió también la idea de que el universo debió haber haberse iniciado una fase muy densa y muy caliente justo después del Big Bang y en el año 1948 aproximadamente otros científicos Ralph Alfer y Robert Herrmann propusieron que una consecuencia natural del modelo del Big Bang era la existencia de lo que denominamos la radiación del fondo cósmico en microondas o sea el modelo del Big Bang lo que establece es que el universo inicialmente tenía una temperatura muy alta como les digo pongo aquí de lo orden de unos 10 grados o 10 grados o 9 grados kelvin y a medida que se ha ido expandiendo su densidad ha ido disminuyendo su temperatura también ha ido disminuyendo progresivamente y en la actualidad la temperatura promedio del universo es de unos bueno se sabe actualmente es de unos 2,7 grados kelvin ellos Alfer y Hermann propusieron que estimar que debía ser de lo orden de unos 5 kelvin estos son la escala de temperatura de grados kelvin es 5 grados kelvin corresponde aproximadamente a menos 268 grados centígrados o sea son 268 grados centígrados por debajo de cero entonces debido a esta temperatura promedio del universo el universo debía emitir una radiación ¿de acuerdo? que es lo que se denomina radiación térmica ¿no? cualquier objeto por el hecho de tener una radiación distinta de cero emite radiación emite calor por eso incluso nosotros mismos por eso cuando estamos en una habitación con mucha gente por eso como nosotros mismos estamos emitiendo radiación y calor pues por eso una habitación como mucha gente siempre suele aumentar la temperatura pues este mismo fenómeno ocurre en el universo en en escamas grandes ¿de acuerdo? entonces por el hecho del universo tener una temperatura promedio que es como decía al orden de menos 270 grados centígrados la temperatura promedio del universo medida actualmente debía emitir una radiación promedio que es lo que denominamos el fondo cósmico en microondas esto fue una predicción como les digo del año 1949 y fue propuesta por estas dos personas pues bien bueno ya les he hablado un poco de esta teoría del modelo de del modelo del estado estacionario les hablé antes brevemente que era el modelo alternativo al modelo del Big Bang vigente a medida del siglo XX que lo que proponía es que el universo bueno la cosmología del Big Bang lo que propone es que el universo como les dije anteriormente se está expandiendo de esta forma las galaxias se están la estructura del universo se está separando progresivamente con lo cual su densidad promedio está disminuyendo y también su temperatura la teoría del estado estacionario proponía por contra que ocurra una generación espontánea y continua de materia de tal forma que aunque el universo se está expandiendo su densidad promedio sigue siendo constante como les digo era la teoría alternativa propuesta por Hoyle Bondi y Thomas Gold en ese momento sin embargo como les decía antes la predicción de la existencia del fondo cósmico en microondas era una predicción natural del modelo del Big Bang y era incompatible con la teoría del estado estacionario y por eso el descubrimiento del fondo cósmico en microondas en el año en 1964 corroboró propuso un espaldarazo a la teoría del Big Bang y enterró por decirlo de una forma la teoría alternativa del estado estacionario entonces a partir de ese momento como les decía antes estos dos modelos eran compatibles con la expansión del universo pero ya el descubrimiento observacional de una predicción teórica anterior de la reacción del fondo cósmico en microondas supuso la confirmación del modelo del Big Bang ¿de acuerdo? pues este descubrimiento fue realizado en el año 1964 por estos dos científicos como les dije antes con esta antena este rayo telescopio que está aquí detrás en la imagen y esto fue un descubrimiento muy importante para la cosmología porque como les digo se puso un espaldarazo al modelo del Big Bang y por ese motivo estos dos científicos recibieron el premio Nobel en el año 1978 posteriormente en los años 90 la NASA la azul satélite que es denominado COBI destinaba específicamente a medir las propiedades del fondo cósmico en microondas y tenía dos instrumentos uno de ellos midió lo que se denomina el espectro del CMB del fondo cósmico en microondas y confirmó una predicción teórica y es que la forma de este espectro debía corresponder a la emisión de un cuerpo negro un cuerpo negro es un objeto que emite radiación térmica con una temperatura igual a la temperatura promedio del universo o sea la forma de esta curva esto es lo que denominamos un espectro los puntos son medidas observacionales y la línea continua corresponde a el modelo ajustado correspondiente a la emisión de un cuerpo negro con una temperatura o sea a partir del ajuste de estos puntos experimentales a este modelo se terminaba este valor de 2,728 con esta barrera 0,004 que es la temperatura promedio del universo otro descubrimiento importante que también vino a corroborar de este satélite que también vino a corroborar predicciones de los modelos teóricos anteriores es que esta radiación debía tener lo que se denomina unas anisotropías que son unas pequeñas fluctuaciones unas variaciones en la intensidad de la radiación respecto a un nivel promedio y estas anisotropías fueron descubiertas en el año 1992 también por este satélite y están representadas por esta imagen que se ve en la figura superior o sea esto es una representación de toda la emisión de la bóveda celeste de toda la emisión que vemos en el procedente del cielo alrededor de nosotros y corresponde a una proyección similar a la que utilizaríamos para representar el globo terráqueo una proyección en dos dimensiones en esta figura o sea esto lo que representa es la emisión del fondo cósmico en microondas sobre todo el cielo toda la emisión observada ¿de acuerdo? esta zona roja que se ve aquí corresponde a la emisión del plano de la galaxia o sea en las primeras transparencias de la charla veíamos la emisión en el óptico todas las estrellas que se distribuyen alrededor de la vía láctea del plano del brazo espiral de nuestra galaxia pues eso era una imagen en el óptico aquí estamos representando una imagen en el rango de las microondas un rango de longitud de onda completamente diferente pero también la vía láctea lo que denominamos el medio interestelar de la vía láctea también emite en las microondas entonces cuando observamos esa radiación el plano de la vía láctea lo vemos muy intenso y esta intensidad de radiación más más alta o más intensa se representa en esta escala de color por este color rojo de aquí pero sin embargo en otras regiones de este mapa estas variaciones en la temperatura promedio del fondo cósmico de microondas estas zonas más azules o estas zonas más rojas más amarillas las zonas más azules corresponden a regiones más frías con una temperatura un poquito menor y las regiones más brillantes rojas o amarillas corresponden a regiones con temperaturas un poquitito mayores entonces estas fluctuaciones en la temperatura promedio o en la intensidad de esta radiación estaban asociadas a fluctuaciones en la distribución promedio de materia del universo cuando el universo era muy pequeño cuando el universo era muy joven como decía antes dicho varias veces a lo largo de la charla el universo actualmente tiene 13.800 millones de años esta radiación en el fondo cósmico de microondas se produjo cuando el universo tenía solo 380.000 años o sea en comparación con la edad del universo actual 380.000 años es un tiempo muy pequeño a mi siempre me gusta trasladarlo a la población de un día si el universo tuviera una evaluación de 24 horas de un día 380.000 años corresponde a 2 segundos o sea que la radiación del fondo cósmico de microondas se produce justo después del Big Bang entonces estas fluctuaciones en la intensidad de esta radiación corresponden están asociadas a fluctuaciones en la densidad de materia cuando el universo tenía 380.000 años o sea que justo después del Big Bang cuando el universo tenía 380.000 años estas fluctuaciones en la densidad de materia del universo fueron las que dieron lugar a toda la estructura que conocemos actualmente o sea si el universo hubiera sido perfecta la densidad del universo inicialmente hubiera sido perfectamente homogénea constante no se hubieran formado estrellas no se hubieran formado galaxias y estaríamos nosotros aquí pero debido a esas pequeñas fluctuaciones regiones con una densidad de materia un poquito mayor y otras regiones con una densidad de materia un poquito menor esas regiones de densidad de materia un poquito mayor fueron las que después por lo que se denomina colapso gravitatorio dieron lugar a la formación de estrellas galaxias y otras estructuras que observamos en el universo actual pues bien estas anisotropías estas fluctuaciones en la intensidad de la radiación del fondo cósmico en microondas están asociadas a esas fluctuaciones en la densidad de materia del universo primordial y las regiones más más oscuras más frías que observamos en este mapa estarían asociadas con regiones con una densidad de materia menor y las regiones más calientes estarían asociadas a regiones con una densidad de materia un poquito mayor y eso como les digo eso es lo que está representado en esta imagen o sea la misma imagen anterior de todo el cielo esto es un zoom de una región muy pequeña y esto sería como les digo una imagen del universo cuando el universo tenía unos 380 mil años y esto no son imágenes reales esto es una simulación pero representan cómo sería el universo posterior o sea esto son cinco imágenes sucesivas que representarían una misma región del universo y cómo habría evolucionado estas fluctuaciones iniciales en la densidad de radiación hasta la formación de estructuras y galaxias que observamos en el universo actual o sea por eso la observación de estas anisotropías del fondo cósmico y microondas son tan importantes porque de alguna forma nos dan una imagen de cómo era el universo cuando tenía 380 mil años y como les digo la existencia de estas anisotropías estas fluctuaciones del fondo cósmico y microondas eran también una predicción del modelo del Big Bang y por eso su descubrimiento supuso también un espaldarazo una confirmación de la validez de esta teoría por ese motivo estas fluctuaciones han sido estudiadas ampliamente mediante otros satélites esto es un mapa obtenido por el satélite WMAP un satélite que lanzó la NASA en el año 2001 y recientemente el satélite Planck un satélite de la Agencia Armacial Europea donde precisamente nuestro grupo de ecología del Instituto de Autoroficio de Canarias ha participado no solo en la explotación científica de los datos de este satélite sino también mediante la construcción de algunos elementos que formaron parte de este satélite o sea que volaron con este satélite y también además de estas misiones espaciales que se han dedicado a observar las propiedades de estas anisotropías del fondo cósmico y microondas ha habido otros experimentos en el mundo en regiones en observatorios como Atacama en el Polo Sur y también algunos instrumentos que han volado en globos estratosféricos que han sido dedicados a la observación y la caracterización de las anisotropías del fondo cósmico y microondas y también nosotros nuestro grupo en el Instituto de Autoroficio de Canarias en el observatorio de Teide hemos instalado una serie de experimentos desde finales de los años 80 principios de los años 90 que se han dedicado a estos estudios y bueno aquí les represento cinco experimentos donde nosotros hemos participado que hemos desarrollado los más recientes estos dos el denominado comosomas o el VCA que fueron operativos hasta hace relativamente poco en el observatorio de Teide aquí en Isania estos son mapas de las anisotropías al fondo cósmico y microondas obtenidos desde el observatorio de Teide por este último experimento que les puse que les mostré en la figura anterior llamado Very Small Array donde el Instituto de Autoroficio de Canarias participó esto era una colaboración internacional también con la Universidad de Cambridge y la Universidad de Manchester y estos son estas figuras aquí corresponden a regiones un poquito más pequeñas del cielo las figuras anteriores correspondían a representar la radiación en toda la Góveda Celeste estos corresponden a regiones pequeñas del cielo que hemos observado que hemos estudiado pero que también muestran estas regiones más frías o más calientes pues bueno todas estas observaciones en el fondo cósmico de microondas y otras serie de observaciones como las observaciones de supernovas de tipo 1A o lo que denominamos las observaciones desde la estructura a gran escala del universo de cómo se distribuyen las galaxias y los filamentos en el universo local o los estudios denominados de nucleosíntesis primordial de los que hablé brevemente anteriormente todo este conjunto de observaciones de manera muy exitosa han dado lugar a la consolidación de lo que denominamos el modelo cosmológico estándar también conocido como modelo de concordancia para resaltar el hecho de que toda una serie de observaciones de pruebas observacionales completamente independientes están de acuerdo y han dado lugar han dado pie a establecer una serie de parámetros que son los parámetros que describen la composición la estructura y la evolución del universo en escala global y toda esta serie de observaciones uno de los resultados más importantes ha sido establecer la composición en escala global del universo que está representado en esta figura y lo que conocemos actualmente es que el universo actual solo un 5% del universo está formado por lo que denominamos materia ordinaria un 27% está formado por lo que denominamos materia oscura y aproximadamente un 68% del universo está formado por lo que denominamos energía oscura o sea que por un lado esto es un éxito enorme que como le decía antes algo que me gusta resaltar la importancia de que todo un conjunto de observaciones completamente independientes diferentes han dado lugar a este acuerdo al establecimiento de estas cantidades promedio de cuál es el contenido de lo que denominamos el contenido promedio de materia y energía del universo en escala global pero a pesar de este éxito pues hay algunas cuestiones fundamentales que aún nos quedan por entender que es el hecho de que solo conozcamos el 5% o sea sepamos conozcamos el 5% del contenido global de materia y energía del universo que es lo que denominamos materia ordinaria o sea el resto de las componentes el 27% que es la materia oscura o el 68% que es la energía oscura no sabemos lo que es o sea que por un lado esto es un éxito enorme pero por otro lado nos quedan algunos aspectos fundamentales por entender entonces a eso a lo que me gustaría dedicar el resto de la charla es a comentar que es lo que no que es lo que es la materia oscura porque actualmente no sabemos lo que es pero comentar de donde surge esto que son las evidencias observacionales de la materia oscura también de la energía oscura y otro aspecto fundamental es cuál fue el mecanismo que originó las fluctuaciones en la densidad promedio del universo de las que hablaba anteriormente que posteriormente por este mecanismo que les decía que es lo que se denomina colapso gravitatorio de un lugar a la estructura que observamos en el universo actual y precisamente el mecanismo que los modelos teóricos desarrollados en los años 80 proponen que pudieron dar lugar a estas semillas iniciales a estas fluctuaciones en la densidad promedio del universo es lo que se denomina como la teoría inflacional la inflación de la cable brevemente anteriormente pues bien la idea inicial la evidencia inicial de la existencia de la materia oscura del universo proviene de los años 30 del siglo pasado Frank Zwicky un astrónomo del siglo pasado fue el primero en encontrar en darse cuenta de la existencia de la materia oscura y esta evidencia provenía del estudio de la dinámica de las galaxias en un cúmulo de galaxias denominado Coma ¿de acuerdo? actualmente toda la información que nosotros la mayor parte de nuestro conocimiento del universo proviene de la radiación electromagnética de la luz pero hay otro elemento también que nos permite estudiar el universo que es la gravedad ¿de acuerdo? de hecho actualmente recientemente el descubrimiento muy famoso de las ondas gravitacionales proporcionará una ventana nueva a entender el universo que está asociado con la gravedad pues bien pero incluso en los años 30 Franz Zwicky como les decía estudió la dinámica del movimiento de las galaxias en el cúmulo de Coma y se dio cuenta de que las galaxias el movimiento correspondía a una cantidad de masa mayor dentro de este cúmulo de la que se estimaba si a partir de toda la radiación observada de las galaxias de este cúmulo o sea que observando el movimiento de las galaxias se dio cuenta infirió que este cúmulo debía tener más masa que la que se obtenía de manera directa a partir de la radiación que observamos de las galaxias miembros de este cúmulo o sea que de alguna forma lo que concluyó es que en este cúmulo en particular debía haber más materia de la que observamos y por eso acuñó por primera vez el término de materia oscura porque para enfatizar el hecho de que es materia que no emite radiación no la podemos ver pero se evidencia su presencia a través de la gravedad en este caso a través del estudio de la dinámica de las galaxias en este cúmulo posteriormente Vera Rubin refinó esta medida y midió lo que se denomina la curva de rotación de las galaxias o sea Franz Zwicky la primera evidencia de materia oscura venía a partir del estudio del movimiento de las galaxias en un cúmulo de galaxias posteriormente se observó el mismo efecto estudiando el movimiento de estrellas alrededor de galaxias en estructuras más pequeñas y entonces lo que se midió es lo que se denomina la curva de rotación que es la velocidad típica de rotación de las estrellas alrededor de una galaxia y en función de la distancia ¿de acuerdo? entonces este esquema de aquí esta figura esquemática la línea de trazos esta línea de trazos representa la predicción de lo que nosotros esperaríamos ver para la curva de rotación de una galaxia si no hubiera materia oscura sin embargo cuando observamos las curvas de rotación de galaxias lo que vemos es algo así o sea que esta curva en vez de bajar se mantiene plana y esta curva esta forma plana de esta curva corresponde es compatible con el hecho de que las galaxias tuvieran más materia de la que nosotros observamos o sea que esas curvas de rotación de las galaxias también evidenciaban que no solo en escalas de cúmulo de galaxias que fue el descubrimiento inicial de Suiki sino también en escalas de galaxias dentro de las galaxias debía haber más materia de la que se evidencia a partir del cómputo inferido de la radiación que recibimos o que emiten estas galaxias entonces ya a partir de ese momento se fue consolidando la idea de la existencia de la materia oscura que también fue corroborada posteriormente por otras observaciones como las observaciones del fondo cósmico de microondas y actualmente pues como les decía no sabemos lo que es se conoce más o menos cuáles son sus propiedades dinámicas de la materia oscura y también se conoce que la materia oscura debe ser por su propiedad dinámica por el hecho de que la materia oscura está colapsada dentro de galaxias o de cúmulos se conoce que debe ser materia fría con temperaturas muy bajas si fuera materia oscura lo que llamamos materia oscura caliente debe tener velocidades mucho mayores y no sería difícil que se encontrara colapsada en estructuras de galaxias o de cúmulos de galaxias o sea por el hecho de ese observacional de que la materia oscura está predominantemente se agrupa en torno a galaxias y en cúmulos de galaxias sabemos que la materia oscura debe ser fría o sea que por decirlo brevemente o sea conocemos de manera muy general cuáles son sus propiedades pero no se sabe hasta el momento aunque se han desarrollado se están desarrollando distintos experimentos por ejemplo colisionadores de partículas en aceleradores en tierra para tratar de investigar qué es lo que se podría hacer en la materia oscura actualmente no tenemos ni idea de lo que puede ser además de las evidencias observacionales que he nombrado las curvas de rotación de galaxias la dinámica de cúmulos de galaxias y la de fondo cósmico de microondas también hay otra serie de pruebas observacionales que son compatibles con la existencia de materia oscura como la emisión de rayos X en cúmulos de galaxias la distribución espacial de galaxias y el efecto lente gravitatoria en cúmulos y probablemente me gustaría mencionar brevemente una de estas evidencias que es el efecto lente gravitatoria bueno este efecto se conocía su existencia bueno se predijo su existencia desde las leyes de Newton y la relatividad general de Einstein en el año 1915 predijo la cuantificó cuál debería ser la magnitud de este efecto y este efecto consiste esencialmente en que los rayos de luz son las trayectorias de los rayos de luz emitidos por un objeto distante cuando se encuentran con un campo gravitatorio producido por un objeto masivo como una galaxia que se encuentra en la línea de visión pues la trayectoria de los fotones son curvadas y esto es lo que se representa en esta figura aquí tenemos un cuásar que es un objeto muy distante que se encuentra está en la línea de visión de una galaxia está orientada en la misma línea de visión respecto a la Tierra y un fotón que inicialmente lleva esta trayectoria cuando se encuentra con este campo gravitatorio pues su trayectoria se curva y al final lo acabamos recibiendo nosotros y por eso lo que ocurre es que se origina unas imágenes múltiples de este mismo objeto en estas dos direcciones eso es lo que se representa aquí en esta figura en esta imagen se representan algunos ejemplos de este efecto esto es un cúmulo de galaxias y bueno un cúmulo de galaxias en el nado Avel 2118 uno de los cúmulos más ricos en el universo local y todos estos arcos alrededor de esta imagen estas estructuras enlongadas son consecuencia de este efecto lente gravitatorio esto también es lo que se denomina un anillo de Einstein que es otro arco de esta forma alrededor de este objeto y esto es otra forma diferente que son cuatro imágenes múltiples de lo que se denomina una cruz de Einstein alrededor de un cuásar el cuásar es el objeto que se ve aquí en el centro perdón lo que se ve en el centro es la galaxia que distorsiona que genera el campo gravitatorio y estas cuatro imágenes múltiples son cuatro imágenes múltiples de un mismo cuásar que se encuentra detrás pues bien la magnitud de este efecto de lo que llamamos el efecto lente gravitatoria depende muy críticamente de cuál es la cantidad de masa del objeto que produce el campo gravitatorio y entonces estudiando este efecto se puede inferir cuál es la cantidad de masa que se encuentra dentro de estos objetos que produce esa distorsión pues bien ocurre que todas estas observaciones del efecto de la lente gravitatoria también son compatibles con el hecho de que la masa asociada a los objetos que causan esa modificación en la trayectoria de los fotones pues es una cantidad de masa mayor que la cantidad de masa que se observa o sea que este efecto también es otra evidencia observacional de la existencia de material os voy a finalizar hablando un poco de lo que es la energía oscura que como le decía anteriormente es otra de las grandes incógnitas del modelo cosmológico actual la energía oscura es el ente responsable de lo que conocemos como la expansión acelerada del universo y la primera evidencia de esta expansión acelerada del universo o sea el hecho de que como decía antes desde el año 1929 gracias a las observaciones de Hubble conocemos que el universo está en expansión hasta este momento hasta el descubrimiento de la expansión acelerada a finales de los años 90 se creía que por efecto de la atracción gravitatoria llegaría un momento en el que el universo debería empezar a retroceder la velocidad disminuir la velocidad de la expansión y llegaría un momento en el que el universo debería dejar de expandirse empezar a contraerse y probablemente llegaría un momento en el que se colapsaría y ocurriría un big crunch que es de lo que les hablaba anteriormente sin embargo como les decía estas observaciones de las que les voy a hablar ahora a finales de los años 90 revelaron que en contra de lo que se esperaba la expansión vivimos en una época de expansión acelerada lo que ocurre lo que significa que el universo se está expandiendo a velocidades cada vez mayores y eso era contrario a la a la intuición derivada de la de la idea que acabo de explicar de que la la expansión debería estar debería ser cada vez más más y la energía oscura es precisamente el ente no se ve muy bien lo que es que es responsable la energía que es responsable de producir esta expansión acelerada que no entendemos muy bien por qué ocurre y la primera evidencia como decía antes proviene de finales del año 90 y se obtuvo gracias a la observación de supernovas de tipo un tipo específico de supernovas que es lo que se denomina supernovas de tipo 1A una supernova corresponde a la emisión generada justo después de del colapso de la extinción de una estrella muy masiva y lo que ocurre es que en un punto determinado de la galaxia durante un periodo determinado un periodo de tiempo determinado se observa una emisión muy brillante estas dos imágenes corresponden a un campo lo que se denomina el Hubble Deep Field un campo profundo obtenido por el telescopio espacial Hubble de un cúmulo de galaxias determinado y este punto rojo que se ve aquí en la mesa de la derecha son observaciones del año 1995 esto es una observación de una supernova en el año 2002 o sea que este punto rojo corresponde a la emisión de una supernova de este tipo pues bien como digo aquí las supernovas de tipo 1A tienen una característica muy específica y es que pueden servir como se les denomina en inglés Standard Candles bombillas Standard para resaltar el hecho de que son objetos que permiten son indicadores de distancia o sea son objetos que nos permiten estimar de una manera más fiable a qué distancia está esa supernova la explicación es que las las supernovas de tipo 1A se conoce que cuando cuando se producen tienen lo que se denomina un brillo siempre explotan con un brillo aparente muy determinado entonces perdón con un brillo intrínseco muy determinado entonces lo que denomina el brillo específico es la intensidad aparente con la que nosotros las medimos nos permiten estimar cuál es su distancia vamos a ver para explicar esto de manera un poco simplificada si nosotros tenemos una bombilla cuando tenemos una bombilla imaginémonos que tenemos una bombilla de 100 vatios ¿de acuerdo? tenemos una bombilla muy cercana entonces la vemos muy brillante si la ponemos la bombilla al fondo de esta sala la vamos a ver con un brillo mucho menor ¿de acuerdo? pues entonces mediante la medida de cuál es el brillo la intensidad que recibimos de esa bombilla podemos inferir a qué distancia está ¿de acuerdo? entonces las supernovas son como bombillas todas de 100 vatios entonces cuando medimos cuál es el brillo que medimos de ellas pues podemos inferir cuál es su distancia si las supernovas no fueran de tipo 1A sino cada una explotara con un brillo diferente es decir si tuviéramos bombilla de 100 de 1000 de 60 vatios eso nos confundiría porque probablemente podemos tener una bombilla que la tengo yo aquí al lado de 20 vatios una bombilla de 1000 vatios que está al fondo de la sala y yo estoy recibiendo la misma intensidad de radiación sin embargo si asumo que las dos tienen el mismo brillo intrínseco lo que significa que las dos serían de 100 vatios pues yo podría deducir que las dos están en la misma distancia cuando no es verdad porque las dos tienen brillos específicos diferentes pues esa es la característica fundamental de la supernova de tipo 1A o sea que todas tienen el mismo brillo o sea que sería el mismo brillo intrínseco o sea que es como si todas fueran bombillas de 100 vatios entonces midiendo con qué intensidad las vemos nosotros en la tierra podemos determinar cuál es su distancia por eso se dice que son bombillas estándar estándar candle porque nos permiten son indicadores de distancia entonces a final de los años 90 hubo dos equipos que se dedicaron a medir una cantidad muy grande de supernovas de tipo 1A para intentar relacionar la distancia para medir la distancia a la que se encontraban y también a partir de la medida que conocemos como el desplacimiento al rojo de los que le hablé anteriormente tratar de inferir cuál es su velocidad de recesión ¿de acuerdo? entonces estas medidas vienen a determinar la distancia y la velocidad en la línea de visión de cada una de estas supernovas y esto es lo que se representa aquí en esta figura o sea en el horizontal se representa el desplacimiento al rojo que está relacionado con la velocidad de recesión y lo que se representa en este eje vertical es el brillo efectivo que es como les expliqué antes una indicación de distancia entonces cada punto individual de esta figura representa una supernova específica los puntos amarillos corresponden a un rastreo de observaciones de supernovas cercanas y todos estos puntos rojos lejanos corresponden a supernovas un poquito más lejanas y estas cuatro curvas que se ven en la figura corresponden a cuatro modelos teóricos diferentes pues bien esta curva esta curva correspondiente a estos numeritos uno cero que aparecen aquí sería la curva que deberíamos medir en el caso de que el universo se estuviera expandiendo con una aceleración constante o sea este este lambda mayúscula que observamos aquí el segundo número en cada uno de estos modelos corresponde a la cantidad de energía oscura que está relacionada con la expansión que tiene el universo que está relacionada con la expansión acelerada ¿de acuerdo? entonces esta gente lo que observó es que estos puntitos se distribuían alrededor de estas curvas superiores que tienen valores de esta lambda mayúscula diferentes a cero entonces estas observaciones vinieron a indicar vinieron a determinar por primera vez que como decía antes que en el universo nos encontramos actualmente en un universo con una expansión acelerada o sea que el universo cada vez se está expandiendo a una velocidad mayor o sea que esta fue la primera evidencia a finales del año 90 de este fenómeno y por eso los tres científicos responsables de este proyecto Saul Perlmutter era responsable del proyecto denominado Supernova Cosmology Project y los dos investigadores principales del otro proyecto que realizó observaciones en paralelo de Hi-Set Supernova Search pues estos tres investigadores recibieron el premio Nobel por este descubrimiento en el año 2011 o sea fue un descubrimiento bastante importante que tuvo bastante relevancia internacional y de ahí fue la portada de la prestigiosa revista científica Science en el año 1998 pues bien a partir de ahí esto vino a determinar esta figura de aquí corresponde a representa de alguna forma la expansión del universo este sería el tamaño relativo del universo en función de la edad del universo nosotros estamos aquí en este punto en este punto de aquí entonces estas curvas representan toda una serie de modelos diferentes caracterizados por dos valores diferentes de este parámetro este parámetro aquí este omega m es lo que se conoce como la densidad de materia y este parámetro aquí es la densidad de energía oscura o sea que en función de cuáles sean los valores de estos dos parámetros pues si viviéramos un universo con una densidad de materia muy grande y sin energía oscura omega lambda igual a cero pues el universo este sería el origen del universo el Big Bang el tamaño del universo se está aumentando progresivamente pero en este modelo cosmológico viviríamos en una expansión que cada vez es más lenta y habría un momento en el que la atracción gravitatoria frenaría la expansión del universo el universo se empezaría a contraer y acabaría en un colapso en un Big Crunch este modelo cosmológico corresponde a un universo sin energía oscura y es lo que se denomina un universo cerrado en el caso de un universo plano un universo con lo que denominamos geometría plana con un pero si también sin energía oscura o sea si no tuviéramos esta inversión acelerada tendríamos esta curva de aquí esta curva verde o sea tendríamos también una expansión que se va haciendo cada vez más lenta pero de manera o sea la desaceleración de la expansión del universo en este caso sería un poquillo más lenta de lo que ocurriría en este caso la curva azul corresponde a un universo con geometría abierta y en ese caso tendríamos que un universo que se estaría expandiendo eternamente de acuerdo con esta curva azul de aquí y la curva roja corresponde con el modelo actual del universo o sea las observaciones como les decía anteriormente estas observaciones de supernovas de tipo 1a vinieron a determinar que existe esta energía oscura que es responsable de la expansión del universo con una cantidad relativa como les decía antes de aproximadamente un 68% y en ese caso vivimos un universo que se está como se representa en esta curva roja el tamaño relativo del universo se está haciendo cada vez mayor pero de una manera acelerada o sea eso significa que la expansión del universo se está haciendo cada vez o sea el universo se está expandiendo cada vez más rápidamente y como les decía antes al final de los años 90 fue la primera evidencia observacional de la existencia de energía oscura proveniente de supernovas de tipo 1a y actualmente hay otra serie de observaciones completamente independientes que también confirman la expansión acelerada la existencia de energía oscura como el estudio de la abundancia de cúmulos de galaxias también el estudio de la distribución espacial como se estudia en las galaxias en el universo local y también estudios basados en el fondo cósmico en microondas entonces como les decía antes y también esta transparencia es un éxito que todo este conjunto de observaciones independientes concuerdan en el hecho de que todas estiman las mismas cantidades relativas que el universo tiene las mismas cantidades relativas de materia ordinaria energía oscura y materia oscura pero aún para entender mejor el universo en el que vivimos nos falta por entender que es la materia oscura que explica la curva de rotación de las galaxias que les mencioné anteriormente y la energía oscura que es el ente que causa la expansión acelerada del universo y con esto pues quiero terminar y agradecerle su atención muchas gracias ¿preguntas? y esto ha sido una media paliza también cuando estuvieron viendo Quijote lo mejor que has comentado sobre el experimento Quijote no ha habido tiempo porque es que llevo ya una hora y cuarto teniendo una transparencia al final pero ¿puedo comentar algo? cinco minutos de Quijote para que bueno yo estoy en un momento de la cosmología seguramente tú le puedes contar mucho mejor que buscar Quijote pero en cinco minutos en cinco minutos vamos a ver vale pues anteriormente les decía que tres aspectos fundamentales de la cosmología actual que nos falta por entender son la materia oscura la energía oscura y otro ingrediente fundamental es la la inflación o sea la inflación les decía que es este mecanismo de expansión muy acelerada del universo primordial que se cree que dio bueno es una teoría que fue propuesta para explicar o dar explicación a algunas otras deficiencias del modelo pero una de las más importantes es cómo se generaron las sobredensidades de materia en el universo primordial que después crecieron y por colapso gravitatorio dieron lugar a galaxias en las estrellas que consideramos en el universo actual este mecanismo es lo que se conoce como la inflación y y bien bueno lo que ocurrió queda representado en esta figura esto es el Big Bang ¿no? entonces como se representa aquí la inflación debió ocurrir justo después del Big Bang dijera unos 35 segundos después del Big Bang o sea esto es una aproximadamente una trillonésima de una trillonésima de una trillonésima parte de un segundo o sea un intervalo de tiempo muy pequeño y nos puede parecer sorprendente que pudiéramos de alguna forma encontrar una evidencia de alguna forma una evidencia observacional de que realmente este mecanismo conocido como inflación ocurrió pero en los años 90 una serie de modelos teóricos vinieron a predecir de que este mecanismo inflacionario debió haber dejado un patrón específico una huella en lo que se conoce como la polarización del fondo cósmico de microondas o sea el fondo cósmico de microondas le mostré anteriormente que fue detectado y ha sido ampliamente fue detectado por primera vez en el año 1964 y ha sido ampliamente estudiado y observado a lo largo de las últimas décadas pero lo que se ha observado es lo que conocemos como la intensidad total la temperatura total de la anisotropía del fondo cósmico de microondas lo que se denomina la polarización que es una propiedad de la luz una propiedad asociada a la manera en la que la dirección en la que ocina las ondas del campo electromagnético asociadas a la luz la polarización del fondo cósmico de microondas como les decía nos puede dar una evidencia indirecta de que realmente este mecanismo inflacionario ocurrió entonces como les decía la inflación ocurrió solo aproximadamente 10 a menos de 35 segundos después del Big Bang y el fondo cósmico de microondas como se pone aquí se generó cuando el universo tenía 380.000 años entonces en ese momento lo que se denomina las ondas gravitacionales primordiales que son distorsiones del espacio-tiempo una onda gravitacional es una distorsión del espacio-tiempo que se predice que deberían haberse producido como consecuencia de este mecanismo inflacionario pues estas ondas gravitacionales estas distorsiones del espacio-tiempo de la métrica del espacio-tiempo del universo se debieron haber estado propagando desde la mitad de la inicia del universo hasta el momento en el que se genera el fondo cósmico microondas y en ese momento estas ondas gravitacionales primordiales debieron haber dejado esta huella específica en la polarización del fondo cósmico microondas entonces la detección de este patrón esta huella específica en la polarización del fondo cósmico microondas nos daría una evidencia indirecta de que realmente se produjo de que esta etapa inflacionaria del universo primordial tuvo lugar y entonces eso es lo que están buscando estamos buscando con este experimento denominado Quijote y también hay otros experimentos en el mundo que están siendo desarrollados con un objetivo específico de intentar detectar este patrón uno de ellos es este experimento BICEP2 que se encuentra en el polo sur justo en el polo sur geográfico y este experimento en el año 2014 dijo haber detectado esta huella que estamos buscando sin embargo los resultados bueno estos son mapas de de este patrón específico lo que se representa en la figura inferior es lo que denominamos este patrón de modos B que es lo que predicen los modelos teóricos que debió generar este fondo de ondas gravitacionales primordiales debido a la inflación y estas líneas horizontales y verticales que se ven aquí representan lo que denominamos las direcciones de polarización y la distribución relativa de estas direcciones de polarización este experimento detectó que tenían este patrón específico que es lo que denominamos en modos B sin embargo bueno esto fue anunciado con bombo y platillo por esta colaboración hubiera sido un descubrimiento muy importante muy relevante probablemente no seguramente con bastante seguridad merecedor de un premio Nobel sin embargo posteriormente resultaron el 70 Planck bueno este es un mapa similar al que les mostré anteriormente de la emisión de toda la bóveda celeste una frecuencia donde un rango de frecuencias donde la emisión está dominada por emisión de nuestra propia galaxia o sea les nombré anteriormente que igual que en las pequeñas de las primeras transparencias de esta charla les mostré una imagen nocturna de la emisión en el óptico de la Vía Láctea en este caso esta zona roja que se ve aquí es el plano de la lo que denominamos con el plano de la galaxia corresponde a la posición del brazo espiral de nuestra galaxia que emite radiación en el mismo rango de onda donde esperamos detectar esta emisión de modo B entonces esta emisión de nuestra galaxia es lo que denominamos un foreground una emisión que se superpone sobre la emisión cosmológica que viene detrás ¿de acuerdo? o sea que esa emisión producida por nuestra primera galaxia que emite el mismo rango de los mitos de onda y también produce un patrón de polarización similar al que se produce como consecuencia de la inflación asociada a la emisión cosmológica entonces esta emisión de la galaxia introduce esta contaminación que hay que corregir entonces a pesar de que la corrupción Weiser como decía anteriormente había anunciado haber detectado la señal cosmológica estos resultados del satélite de Planck vinieron a determinar que la mayor parte de la medida anterior correspondía a contaminación de nuestra propia galaxia o sea esto fue un pequeño fracaso porque esta gente había anunciado inicialmente haber detectado esta señal y después nos dimos cuenta de que la mayor parte de la señal estaba debido a contaminantes galácticos y con experimentos como Quijote bueno es un experimento que visitaron ayer en el observatorio del Teide vieron entonces un telescopio estamos intentando bueno este experimento ha sido concebido diseñado específicamente para por un lado intentar detectar la señal cosmológica y también tratar de estudiar la contaminación de nuestra galaxia para poder corregir hay que estudiar lo que se denomina las propiedades espaciales como se distribuye la contaminación de la galaxia especialmente y también cuáles son sus propiedades espectrales como varía con la frecuencia con el objetivo de poder corregir la de la señal cosmológica entonces eso es lo que estamos haciendo con este experimento tratamos de estudiar cómo es la emisión de nuestra galaxia para después poder corregirla y una vez corregida poder detectar la señal cosmológica el problema que tiene esto no solo que tenemos nosotros sino que tienen todos los grupos todos los que nos estamos dedicando a este tipo de estudios en el mundo es que los modelos teóricos de los que hablé anteriormente predicen que si realmente la inflación en esta época de pasión acelerada ocurrió en el universo primordial debe existir este patrón de modos B en la proyección del fondo cósmico en microondas lo que ocurre es que no sabemos cuál es su amplitud cuál es su intensidad exacta o sea que hay una variedad una multitud de modelos cada uno de ellos predice una amplitud determinada y no sabemos cuál debe ser su amplitud entonces ahora mismo nos encontramos enseñando experimentos cada uno de ellos va a ser capaz de bajar a una sensibilidad determinada pero como les digo la amplitud real de esta señal podría ser mucho más baja entonces estamos un poco dando un poco palo de ciego por ser una forma porque estamos intentando determinar cuál es la amplitud exacta y aunque aunque no sepamos si con esta serie con experimentos como el nuestro como otros experimentos que están recibiendo en el mundo vamos a ser capaces de detectar esta señal porque como les digo no tenemos una previsión exacta de cuál es su amplitud ya de por sí obtener empezar a obtener medidas cada vez más precisas mejorando lo que denominamos como cotas superiores es decir aunque no tengamos una medida podemos decir de acuerdo mis datos me dicen no son combatibles con ninguna medida pero a partir de mis datos puedo inferir que la amplitud es menor que un determinado valor de sobrecrecio que no sé como poner una cota superior de acuerdo de por sí establecer cotas superiores tiene su importancia porque nos ayuda a descartar una serie de modelos alternativos porque como decía antes pues hay multitud de modelos de inflación cada uno de ellos predice una amplitud determinada entonces mediante el establecimiento de cotas superiores podemos empezar a descartar modelos determinados que están basados o asociados con propiedades específicas de la física de esas etapas iniciales del universo o sea que a partir de estas cotas superiores podemos empezar a obtener información directa de cómo ocurrió este mecanismo de la inflación de‍ 2006 de liberal de liberal de criminal